Ya lo hemos dicho antes, evaluamos bien estas elecciones cuando se planificaron y no las podemos considerar libres, justas o democráticas, y el resultado no representa la voluntad del pueblo venezolano. Fueron realizadas antes de un pacto nacional o de condiciones electorales, no se cumplió con los estándares internacionales mínimos y tampoco se logró movilizar al pueblo venezolano a participar. Y también para movilizar al pueblo venezolano a participar.